Os traigo hoy rápidamente mi última compra, que es algo que sencillamente me hacía falta. Tenía que comprar batería nueva y he decidido por fin comprar una batería de litio. Esta. Me hacía falta ¿por qué? Porque estos días está haciendo mucho frío, mucho frío, y en una de las motos que tengo, la batería está ya a punto de morir. ¿Cómo lo he notado? Básicamente, pues, enciendes por la mañana y o bien le cuesta o bien una vez ya ha arrancado, hace otro chequeo. ¿Otro chequeo por qué? Porque ha caído la tensión eléctrica de la moto, entonces es como si hubiera ahí como un pequeño apagón. ¿Por qué comprar una batería de litio? Pues mira, básicamente, yo iba a comprar una de la marca Yuasa y me costaba en torno a unos 50 y pico, 60 euros, una batería de ácido plomo sin mantenimiento. Esta, de litio, la he conseguido más o menos por unos 20 y pico, 30 euros más. ¿Qué gano con el litio? Pues, aquí nos lo pone fantásticamente bien. Un tercio del peso de la batería normal, no precisa mantenimiento, no contamina, pues no tiene ni ácidos ni metales pesados. Se puede montar en varias posiciones. La vida media es mayor, la autodescarga de la batería, si no se usa, es muchísimo menor. La corriente, y esto sí que es muy importante, la corriente de arranque en frío es muy elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que la moto cuando arranca consume una gran cantidad de electricidad. Hay baterías con más potencia de arranque en frío, que es ese momento cuando la moto está fría. Pues bien, el litio tiene una capacidad para suministrar electricidad cuando la moto está fría muy alta. Eso siempre viene bien, hará que la moto arranque mucho más rápido, no hará esos titubeos cuando hace frío y nada. No quiero excederme mucho. Básicamente, este es el pequeño manual. Esta es la batería, mucho más pequeña de tamaño, que no de potencia, que me hace falta en mi moto. Y por eso nos trae estos plásticos. ¿Por qué? Porque puede ser que allí donde ubiquemos la batería sea un cajón hecho a medida. Entonces, para evitar que la batería baile, le podemos poner estos pequeños adaptadores, que es nada más un trozo de plástico, y lo que hará es no sumarle peso a la batería, pero sí hacer que quepa en un recipiente hecho a medida para la batería que sustituye. Eso también hace que, dependiendo de los adaptadores que pongamos, sea compatible con varios modelos. En concreto, la batería que me hacía falta a mí para mi moto era una ITX14BS. Y he comprado esta, que es una HJTX14 bla 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 bla, ¿vale? Pero que es compatible con esta. La batería puede montarse como te dé la gana, porque no tiene el ácido líquido que suelen tener las otras baterías. El peso es, bueno, ligerísimo. Sin duda, es algo a tener en cuenta. No tal vez importante en motos turismo pesadas, que no nos vendrá de 3-4 kilos, pero en mi moto de campo, cuando llega el momento, la batería que lleva de serie la sustituiré por una de estas, porque en una moto de ciento y poco kilos, quitarle 4-5 kilos, pues es una gran ventaja. La batería lleva una pequeña electrónica, que entre las cosas que nos permite es, como pijada, saber el nivel de carga que tiene la batería, pero aparte se encarga de regular. Es una parte fundamental, porque el litio, lo que no le puede pasar nunca es llegar al 0% de carga. Entonces moriría, al menos así lo tengo entendido. Entonces, esa electrónica lo que le hace es que si se diera el caso, porque la moto ha estado parada años y, bueno, o ha descargado la batería por lo que sea, la misma circuitería evita que llegue al 0% de carga. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues, antes que nada, leernos el manual bien. La batería la podemos cargar con un cargador de baterías estándar, pero tiene que cumplir unas potencias. Estas potencias están especificadas en manual, pero vaya, si tenéis un cargador mínimamente decente, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, tengo este cargador del Lidl, que es fantástico, es baratísimo y va perfectamente bien. Y con este podemos cargar sin problemas. Que aunque la batería, como podemos comprobar, ya viene perfectamente con toda la carga que necesitaríamos, la enchufaré un ratito hasta que la deje al 100%. Ahora igual está al 90%, pues la dejaré al 100% y entonces ya la instalaremos. Y, bueno, poco más que decir. ¿Por qué he elegido esta marca? Pues, básicamente, porque no es una marca china, que no sé de dónde vengo, son alemanes. Si bien la tecnología de litio interna que usan sí que es china, porque es de iHU, es una marca de baterías china, los controles de calidad son alemanes. Y JMT sí que es una marca de baterías de todo tipo, aparte de litio, y me da una cierta seguridad. JMT como tal, si alguien logra encontrar una batería iHU de igual o inferior valor, pues perfecto. Esta en concreto me ha costado 90€ puesta en casa. O sea, creo que pagar esa pequeña diferencia de los 60€ que me iba a costar la otra contra esta, que me va a durar más, me va a rendir mejor, y no le va a afectar ciertos los problemas que tiene la de plomo ácido, sin duda es una compra recomendable. Ahora bien, hace no tanto las teníamos que pagar a en torno a unos 130-140€ tranquilamente. Ahí ya cada uno que decida, pero vaya, por esa diferencia de precio creo que vale la pena. Vamos a cambiarle la batería a esta muchacha de aquí. Y como veremos, la tiene ya un poco floja. Ahora lo comprobaremos en el arranque. Todo bien. ¿Veis? Se ha parado y vuelve a hacer un chequeo. Bueno, como hemos visto, se ha parado. Al momento que ha arrancado, el arranque en frío y había una caída de tensión, pues ha hecho que la moto sí que arrancara, pero ya no ha habido suficiente electricidad, y en cuanto se ha recuperado un poco la batería, ha hecho el chequeo de la moto otra vez. En esta moto es algo especial, tengo la batería aquí. Vamos a hacer el cambio y veremos la diferencia. Gracias. Música Y el momento de la verdad Vamos a ver qué tal enciende Con la nueva otra Todo correcto Finalmente voy a hablar de la tienda donde la compré La batería la había visto en varios sitios a ciento y pico euros Pero después de mirar varias webs Pues las tres con las que me quedé al final Fueron por un lado Baterías de litio.eu Que tienen una cantidad de baterías y modelos impresionante Y unas muy buenas referencias No eran de las tres últimas webs que tenían No eran los más baratos Pero sí tenían muy buen precio En concreto el modelo que yo miré Se quedaba aquí en noventa y nueve euros Puesta en casa Bien, otra web que barajé fue zonamoto.es Que tenían la batería al increíble precio de ochenta y uno con diecinueve euros Más los portes Se nos quedaba en ochenta y ocho con sesenta y nueve euros No estaba nada mal Lo que pasa es que no encontré referencias de qué tal esta tienda Ni el servicio ni nada Entonces finalmente acabé comprando en Recamoto Que sí que tenía referencias de otra gente que había comprado Son tienda física de Cádiz Y aquí la batería está por ochenta y tres con setenta y cinco euros Más los portes que si no recuerdo mal eran unos seis, siete euros Puesta en casa se me quedó en noventa euros He de decir que el servicio de Recamoto en todo momento perfecto La batería me llevó a casa en veinticuatro horas Las respuestas a los correos muy rápida En perfecto estado la batería Buen servicio, buen precio Y muy rápidos Recomendados Por lo tanto os recomiendo Baterías de litio ahora y así Para vuestra moto